Este sábado 10 de octubre, haremos primero unas conchas a la parrilla con mantequilla y naranja y al final un plato contundente como siempre un tacu-tacu de arberjas verdes con mariscos. No te pierdas de estas innovadoras recetas en Mar y Fuego, segunda temporada. 11.30 AM hora este, 8.30 AM hora pacífico, por Sur Perú, Buenazo.